Hola, bienvenidos al sistema de contenidos Next Step. Vamos a hacer una breve explicación de cómo es su funcionamiento. Cada usuario habrá recibido una URL, un usuario y una contraseña para acceder. El nombre del sistema puede variar en función del cliente. En este caso, iniciamos como usuario. Este sistema de contenidos vendría a ser como un equivalente a un Netflix de contenidos. Su funcionamiento es muy similar. Lo que hace el sistema es proponer o sugerir un contenido distinto cada vez que se accede al sistema. Este contenido sugerido irá variando en función de los contenidos a los que vayamos accediendo. La primera vez que accedamos al sistema, veremos el contenido que nos sugiere y una serie de secciones. Las que podemos ver ahora mismo en pantalla no son las que van a aparecer al principio, sino que van a aparecer las secciones Más reciente, Menor duración y, a continuación, cada una de las categorías de contenido que se hayan definido para el cliente. A medida que hacemos scroll hacia abajo, se van a ir cargando todas estas categorías de contenidos, a los cuales podremos acceder con un solo clic. Una vez que hagamos clic, vamos a acceder al contenido y nos van a aparecer los datos de la ficha del contenido, en la que podremos ver el título del contenido, cuántos usuarios hay inscritos en él, en qué idioma está, la cantidad de me gusta que tiene. También se puede añadir a mi lista, que funciona de la misma manera que en Netflix. Tenemos una lista propia a la cual podemos asociar los contenidos que queremos ir guardando para ver más adelante. Con hacer clic en Play o clic en la imagen podemos acceder al contenido y automáticamente quedaremos inscritos en él y podremos ver el contenido entero. Sobre la parte de la derecha de la pantalla podemos ver un resumen en datos del contenido, qué duración tiene, en qué lenguaje está, la cantidad de vídeos, actividades y test que tiene y si tiene diploma o no. A su vez, el sistema proporciona una breve descripción del curso y unos tags para ubicar el contenido. Si, como dijimos previamente, accedemos al contenido con el botón de Play, automáticamente se abre el contenido y podemos navegar a través de él con el botón de Siguiente. Si queremos saber cuál es el índice de contenidos del curso, bastaría con hacer clic en el icono de la parte superior izquierda y se nos desplegará un panel con dicho índice. Haciendo clic en Siguiente iremos pasando por cada uno de ellos. Si hacemos clic en Cerrar, se cerrará la ventana y volveremos a la ficha del curso. Dentro de la ficha del curso aparece un apartado que se llama Contenido, en el cual aparecen los mismos ítems o contenidos que se veían dentro del curso, lo que nos da la posibilidad de ver uno a uno los contenidos si así lo queremos. Lo que va a hacer esta funcionalidad es abrirnos el curso en la pantalla concreta que queremos ver. Si bien, a su vez, podremos seguir navegando el contenido de la misma manera en la que lo hacíamos al inicio. A su vez, el sistema nos sugiere, dentro de la misma categoría a la que pertenece este contenido, otros cuatro contenidos adicionales que también nos podrían interesar y que están relacionados con el curso que estamos viendo en ese momento. Desde la ficha también podemos valorar el contenido. Si lo valoramos, automáticamente nos carga los reviews y nos muestra quién fue el último usuario en valorarlo y con qué puntuación lo hizo. Si volvemos a la pantalla de inicio, como habíamos explicado antes, se nos sugiere un nuevo contenido. Ahora vamos a explicar las secciones que nos mostraba el sistema al principio. Si estamos inscritos en contenidos de obligada realización, será lo primero que nos aparezca, y lo hará en la sección Obligatorio, donde también nos aparecerán las fechas en las que debemos realizar dichos cursos. Si no tuviéramos cursos obligatorios que realizar, no nos aparecería este apartado. A continuación, y siempre que ya hayamos visto algún contenido previamente, nos aparecerá el apartado Continuar vídeo, que nos permite acceder a todos los contenidos en los que ya hemos entrado. Permitiéndonos, además, entrar directamente en el punto en el que lo hayamos dejado en cada uno de ellos. Debajo de cada contenido tienen una barra de progreso que está en rojo, amarillo o verde en función del progreso. Si ese contenido lo hubiésemos visto al 100%, nos aparecería en el apartado Volver a ver. Si no hubiéramos completado algún contenido al 100%, dicho apartado no nos aparecería en el sistema. Después nos encontramos con el apartado Mi lista. Es decir, si hemos seleccionado contenidos para verlos después, porque nos han interesado y hemos decidido añadirlos a nuestra lista, aparecerá este apartado. Si no tenemos ningún contenido agregado, no será visible. A continuación, aparecerán los apartados Tendencia y Más visto, que se formarán en función del uso de la plataforma. Tendencia nos muestra los contenidos a los que los usuarios han accedido a ver su ficha en mayor número en el último mes. Por su parte, Más visto, se compone de los cursos a los cuales se han inscrito más usuarios. Como mencionábamos al principio, los primeros apartados que nos aparecen cuando no hemos visto ningún contenido son Más reciente y Menor duración. Más reciente se compone de los contenidos de última creación, los más nuevos. Por su parte, Menor duración está compuesto de los contenidos más cortos y que se pueden realizar en menos tiempo. Todos estos contenidos dependerán de los seleccionados para cada usuario en cada portal. A su vez, el sistema dispone de un buscador en la parte superior izquierda, en el cual, si ninguna de las sugerencias sobre contenidos que nos hace el sistema nos sirviera para encontrar el curso que deseamos, podemos buscar contenidos a través de texto o de categorías. Por ejemplo, si escribimos Motivación y le damos a Buscar, nos saldrán todos los contenidos relacionados con la palabra Motivación. Si algún contenido apareciera con una barra de progreso, significa que ya hemos accedido al contenido y que ya lo estamos viendo. Una vez buscado el contenido, hacemos clic en él y accederíamos a su ficha desde donde, por ejemplo, podríamos añadirlo a Mi lista para verlo más adelante. Si volvemos al inicio, podremos ver que ese contenido estará agregado a Mi lista. Si queremos buscarlo sobre los contenidos, podremos ir navegando lateralmente hasta encontrarlo. Si hacemos clic donde está nuestra imagen de perfil de avatar, arriba a la derecha, nos aparecen los datos de nuestro perfil, donde podríamos personalizar nuestro avatar, bien subiendo una imagen, bien editando el propio avatar, donde podríamos ir cambiando el color de piel, de pelo, ponernos gafas, etc. Aquí también tenemos nuestros datos. Si volvemos a hacer clic en nuestro perfil, vemos el apartado Mi puntuación, que es el apartado que resume los puntos que hemos ido ganando con la utilización del sistema. Todo lo que hagamos o una serie de acciones que hagamos en el sistema nos irán dando puntos. En este apartado nos muestra en qué posición del ranking nos encontramos, cuántos puntos totales tenemos, cuántos puntos hemos ganado en este mes y cuántos puntos hemos ganado en el día de hoy. A su vez, nos aparece un resumen de puntos en el que se nos dice en relación a lo que hicimos en el sistema para ganar puntos y nos pone el resumen de lo que hicimos a lo largo del mes, del día y totales. Por ejemplo, por acceder a la plataforma, por acceder a una píldora, por valorar un contenido, por terminar una píldora, el sistema nos da puntos. Estos puntos son parametrizables según la necesidad del cliente para cada portal. De igual manera, el sistema nos muestra un pódium que nos dirá quién es el primero, o sea, la persona que tiene más puntos, quién está en segundo lugar y quién en tercera posición. Asimismo, al lado del pódium nos aparece el ranking de todos los usuarios que tenemos en el sistema. Por otro lado, el sistema tiene un apartado de soporte a través del cual, si tenemos cualquier duda acerca del funcionamiento, nos podemos poner en contacto simplemente es completar el teléfono, el comentario que queremos hacer con la duda y le damos a enviar. El sistema también dispone de un apartado que se llama Mi actividad, donde se puede ver en Mis contenidos, Mis matrículas, cuáles son los cursos en los que nos hemos inscrito, o sea, qué he seleccionado para ver y estoy viendo. Haciendo clic en Acceder puedo ver el contenido. Igualmente, desde Mis contenidos tenemos acceso al historial que vendría a ser los cursos que hemos finalizado y que ya han pasado de tiempo. Dentro de Mis contenidos, si tuviésemos algún tutor asignado para algún curso, sobre todo los obligatorios, puedo ver en qué fechas lo tengo asignado y puedo contactar con él escribiéndole un correo dentro de la plataforma. A su vez, si algún contenido requiriese que escribiéramos un blog para ir contando la evolución dentro del curso, tenemos el apartado Mis blogs. Igualmente, tenemos un apartado dentro de Mis contenidos llamado Mis incidencias. Si hubiésemos generado alguna incidencia dentro de algún contenido, aquí podemos ver las incidencias que hemos ido generando y en qué estados se encuentran, además de ver la observación que hemos puesto y si nos han respondido. Y en principio esto sería todo. Lo más importante es, el sistema nos sugiere un contenido y lo podemos agregar a una lista. Podemos también agregarle una información yendo a su ficha o podemos acceder a los contenidos en función de cómo fuimos accediendo en el pasado. Si tenemos cursos obligatorios, nos aparecen al principio. Continuar viendo es para seguir viendo los contenidos en los que ya hemos entrado. Volver a ver si hemos terminado alguno para volver a verlo. Mi lista para acceder a los contenidos que hemos guardado para ver más adelante. Tendencia y más visto son apartados que se generan en función de la actividad que tenga la plataforma y que hayan visto otros usuarios. Más recientes son los contenidos más nuevos. Menor duración los contenidos más cortos para verlos más rápido y después ya nos aparecerían todos los contenidos clasificados por área. Fijaos que aparece la barra de progresos sobre los que el usuario ya está viendo. Además, a medida que se sigue haciendo scroll, continúan apareciendo todas las áreas que haya definidas para ese portal en concreto. Eso sería todo. Espero que encuentren toda la información que requieran y que sea entretenida y divertida. Muchas gracias.